El Partido de los Unira El Partido de los Unirán El Partido de los Unirán Le gusta su trabajo, Hernández. La pena verdad, comandante. Este es el trabajo más jodido. Pero pues no queda de otra. La chamba es la chamba. y aunque no me gusta me la tengo que apretar ¿A poco quieren que se entere todo el pinche sector? ¿Por qué están mis idiotas o qué? ¿Estás cansado de hacerle al ganacá? ¿Eres tierno y te crees un ganacá? ¿Estás cansado de burlarte de mí? ¿Estás cansado de aburrirte de mí? Por eso te rí comiendo que a tu desayuno A ver, ¿quién fue el pendejo que solicito refuerzos? Comiendo que a tu desayuno le pongas veneno ¡Soy bueno! ¿Y si te gustan emociones fuertes? ¿Y si te gustan emociones fuertes? ¿Por qué no te tumbas los dientes? ¿Y ves cuánto aguantas? Las historias son esas del chaleco Como que le metieron una punta así nomás ¿Cuánto aguantas prendiéndote cuete? ¿Puedes? ¿Omise me hace? ¿Que estás asustado? ¿Omise me hace? ¿Que estás asustado? ¿Porque eres tierno y eres un tarado? ¿Y si eres tierno y eres un tarado? Policía primero, Raimundo Rojas ¡Presente! Policía primero, Raimundo Rojas Si te piensas que eres muy llevado Si te piensas que eres muy llevado ¿Por qué no te lleva? Te lleva el carajo Te lleva el carajo Y te cambias de trabajo Y te cambias de trabajo Y te cambias un visión ¿Qué patrullotas? ¿Quién? ¿Cómo la va a piscinar? Ya desperdita, aviéntate de un edificio ¿Cuánto cuesta la roca? Por lo menos 80, 90 mil ¿Qué quieres que haga? Necesito un hombre de confianza Así que ayúdame a ayudarte Nomás no te pases el listo Me informas a mí Y solo a él A ver si te byste Gracias por ver el video.